Aquí vamos en este Chacotero Sentimental 22381 2040 41 y 42 Tenga usted muy buenas tardes Hola Rumpi, muy buenas tardes, ¿cómo está bien? Sentado y atento, ¿cuál es su nombre? Dejé olo confundido ¿Y qué edad tiene confundido? 3.2 No te engaña a confundir acá No, no, mira, en realidad más que confundido es como A ver, creo que me guíe un poquito, Rumpi Mira, para resumirte un poquito la historia Yo tengo mi pareja estable hace aproximadamente 5 años Estable entre comillas Porque igual yo creo que como toda pareja hemos tenido su alto y bajo Y bueno, dentro de este tiempo, ¿cómo se llama? Nos fuimos a vivir fuera de Santiago Ah, pero con convivencia Claro, con convivencia Hijo en común no tenemos Ella tiene los míos, yo tengo los... O sea, ella tiene los suyos y yo tengo los míos Ah, ella tiene los tuyos y vos tenés los de ella ¿Se los cambiaron? Claro Ya, espérate ¿Y... ¿Pero con cuáles viven? ¿Así, bajo el mismo techo? Eh, con los de ella Con los de ella O sea, ¿ya? Ya Ya, eh, bueno Cuanto corto cuando estuvimos, eh... Cuando nos fuimos a Santiago Eh, allá me dio la lecera y terminamos la relación Terminamos, ¿cachai? Ella se devolvió a Santiago y yo me quedé allá un tiempo Y me vine después, como a los meses, me devolvió a Santiago La cosa es que cuando llegamos a Santiago Como que nos anduvimos un tiempito Así como que nos veíamos de vez en cuando Cuando se nos daban la ocasión, ¿cachai? De repente pasaba algo, de repente nada Que... Como que la cosa no funcionaba cada vez Y nos separamos En ese lapso yo conocía a otra persona En mi trabajo Ya, pero espérate ¿Habíais terminado o no habíais terminado? Porque no entendía No, 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 me fui volviendo Claro, terminamos ya en Santiago Pero, o sea, terminamos fuera de Santiago Pero cuando volvimos a la ocasión... No, 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 pero es que no me engañáis ¿Cachai? Que ya la enredáis de nuevo En ese momento estaba Ya no estaba ahí con la Loki No, en ese momento ya no estaba con ella Listo, listo Listo, si esa es la pregunta Si no es lo que pasa es que yo estaba Pero que ese día justo había salido Y cuando volví no estaba No estaba ahí, conocí No No, claro, cuando conocí a esta persona Ya no estaba con ella Estado civil, soltero Soltero los dos Ya Ya La cosa es que con esta persona Ha sido todo bonito, todo bacán Nos fuimos a vivir juntos Y ahí empezaron los problemas Te fuiste a vivir de... Oye, espérate, pero vos estás Vos estás botado de ajo un puente ¿Cómo te vayas a vivir tan luego? No, igual no fue así como de una Pero pasa que empezó la pandemia Y esta persona tuvo problemas en su casa Entonces yo como era la persona Que estaba en ese momento con ella Y la única en la que se podía apoyar Yo le dije, vente para mi casa ¿Cuánto tiempo después de conocerla Te la llevaste a la convivencia? Seis meses aproximadamente Difícil eso, po Sí Y ahí uno va aprendiendo Es difícil la convivencia, vos papi Claro, porque ahí uno reconoce realmente a la persona Y más encima en pandemia, me estáis diciendo O sea, no podían salir ni a pasear el perro Y acuérdate que haya permiso para pasear el perro Pa' todo, Rulpi, pa' todo Y claro, y ahí como se llama Justo encima nos cae la pandemia Y claro, la cosa es que mira ¿Para qué vamos a entrar en tantos detalles? Bueno, la cosa con esta mina Es que empezamos, bueno, a conocerlo realmente Entonces empezaron sus problemas Yo la verdad la pasé después súper mal con esta mina Porque era acuática No le voy a poner así un término fijo Pero sí, era muy loca la loca Era loca la loca Claro Dentro de todo lo malo Igual la mina tenía sus cosas buenas Pero sí, súper sabidá Sí, era todo súper loco Nunca me había salido una así, compita Pero cuando tú decís que era acuática Así, acuática, acuática ¿Cómo acuática? ¿Qué es acuática? Oh, lo perdimos, ¿viste? Pues tú se me había cortado, compita No, sí, no te preocupes Si somos un millón de personas Que aquí hemos colgado nomás Ya, y... Ya, pues la cosa es que, bueno Como te decía Tenía sus cosas bacán y todo la mina Y en el cuarto sentido loca De la loca es el celópata Así, pero a morir Mal Pero ¿Cómo celópatas Si estás ahí encerrado en pandemia, loco? ¿Celos de quién? Eh, no, pero es que igual Como sea, en mi trabajo Había más personas Pa... Pa... Con las que compartía Sí, pero no, no, no era Que te fuera ahí de juerga En la... En la pandemia No, nada No, nada de eso Nada, nada de eso Porque igual soy como Súper casero Ya ¿Y la loca era celosa de quién? ¿De todos o de una en particular? No, es que en ese tiempo En particular de una Porque por ejemplo Había una compañera Que... Porque uno En el trabajo que tengo yo Hay que compartir el número de teléfono Obligatoriamente Entonces... Claro, de repente No sé Habían compañeras que me llamaban Y justo estaba con ella ¿Y qué te llama tanto esta? ¿Cómo compartir el número de teléfono? ¿A qué le llamas compartir el teléfono? Es que tenemos que tener el número sí o sí de teléfono Porque de repente nos pasa algo en ruta Y tenemos que... ¿Cómo se llama? Tienes que tener nuestro número Ya sea para avisar algún incidente... ¿Tú tienes un teléfono común Con tus compañeros de trabajo? Eh... No Mi teléfono personal lo ocupo... Tenemos grupo de WhatsApp Tenemos todo eso Ah, bueno Pero si todo... ¿Cómo... Ah, compartir en el sentido De que tú le dabas Tu número A tus compañeros y compañeras Claro Pero por un tema de comunicación solamente No así... Oye O porque tenís ganas, po Claro Pero no, no, nada Eso sí Más que nada Blatamente por trabajo Entonces se compartía el nombre Y la mina se ponía Ahí celosa Que te llaman la tap Por cual Que... Que hay Que estés en línea Y no me hablás Y cosas así ¡Oh! Y la psicopatía de los tiempos que corren ¡Ah! Que le diste el like O que estés en línea Claro Onda por ejemplo La remete estaba hablando por WhatsApp Y oye Estés en línea Y no me hablás Así como... Cosas así Bueno La cosa es que Después Ella no trabajaba No hacía nada Sí, es igual trabajaba Entonces ¿Qué se pasa mirando? Trabajaba en la misma empresa Pero no... Pero ¿Qué se pasa mirando el teléfono? ¿Qué se pasa mirando el teléfono? Para ver si vos aparecís en línea O no aparecís en línea Por loco Es que pasa que por ejemplo En el área que trabajaba ella Tenían que trabajar con el WhatsApp Y lo ponían en el computador Entonces era una cosa que estaba todo el día ahí Entre el computador y el WhatsApp Abierto ahí mismo en el... Los que trabajan así No entiendes Claro Ya, pero la loca era insoportable Y vos te la llevaste a vivir No, pero es que vos también Claro Es que también Uno tiene que estar en todo Si a esta altura, compadre Uno los deja solo Y mira la cagada Y ya Te la llevaste a una celópata A vivir para la casa Por loco Si, pues no Y como te decía Empezaron problemas Cachallas de discusiones Onda que llegamos a los golpes Y ahí yo ya fue como Onda mi... Mi luz de alarma Así que ya no podíamos estar más juntos Porque... Como los golpes Mi vieja Sufrió alta violencia Pero ¿Cómo los golpes? ¿Quién le pegó a quién? Eh... No ¿Aló? Ay, ahora juntos se le corta No, no, no Si aquí estamos ¿Quién le pegó a quién? No, mira Lo que pasa es que Cuando discutíamos Yo soy, por ejemplo O sea Sufrí mucha violencia En cuanto al entorno familiar Que estaba cuando niño Entonces No me gusta el tema de la violencia Y que pasa es que Por ejemplo Cuando llegan los momentos de discusión Donde ya Como que se descontrolaba mucho la cosa A mí me da por salir ¿Cachai? Onda pesco Pesco, salgo Me doy una vuelta Me relajo ¿Cachai? Y después Vuelvo cuando ya Los ánimos están más fríos Y esta mina No me dejaba salir de la casa ¿Qué? ¿Te cerraba la puerta? ¡Vos no salís ¡Pah! Le ponte Claro Una hueá Como que voy a salir No Y ¿Pah dónde va? Y se me ganaba En la puerta Puta La pescada La tirada Allá ¿Cachai? Llego al ser grande Miro uno Uno ochenta Es más o menos Corpulente ¿O que estés? Entonces igual Salía cagando La rata de correr Y no podía No me dejaba salir Entonces ya ha llegado Un momento en el que Me desesperaba Y una vez Me acuerdo que fue Tanto rumbo Que le tuve que mandar Una cachetada Ah no Ya Pero onda Para que ya se calmara Igual obviamente Me sentí pésimo Porque yo no soy así ¿Cachai? Pero ¿Cómo le hay A pegar una cachetada Para que alguien se calme? ¿El remedio malo? Es que claro Pensé que se iba a calmar Pero al contrario Fue peor la cosa Pero obvio Te voy a pegar Una patada en la raja Para que estés tranquilo ¿A dónde la viste? Sí Y ya después Por ejemplo De ese momento Ya como que todo cambió ¿Cachai? Por ejemplo ya Ya como por ejemplo No sé Las peleas así como ya Del carácter así como fuerte Ya eran más recurrentes ¿Cachai? Y ya Golpes no Pero sí ya Ya pero espérate Después de que se pegaron La primera vez Digamos Cuando te decís Que le pegaste una cachetada Después no hubo Como una instancia De oye No podemos ir a hacer esto O siguieron nomás No, o sea Igual después Un día O sea Después que lo relajábamos No el mismo día Pero un día así calmado Igual lo hablamos Lo conversamos ¿Ya? Sí Pero ya por ejemplo No sé Esa vez fui yo Y ya No sé A la siguiente vez Fue ella Que me puso un palmetazo Ah Sí Y ahí ya Fue súper tóxico La cosa es que Después llegó un punto En una de las peleas Que tuvimos Que yo me fui Me fui ¿Cachai? Me fui a la casa de mi vieja Estuvimos ahí un tiempo Y después Y después ¿Cómo se llama? Empecé a tener contacto Con mi ex De nuevo ¿Con qué ex? Con la que me había Separado en el sur Ah Andale Y bueno Y bueno Las cosas se dieron ¿Cachai? Yo ya como Como estaba en el trauma Oye ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta pololear? Loco Sí Me voy a tratar solo Rumpi Es que ahí hay un problema Que el dedo Tenís que mirar Porque saltáis de una a otra Vos soy como Tarzán No soltáis una liana Cuando no tenís otra en la mano ¿Vos? Claro Algo parecido Claro Pero es que ¿Cachai? Que me estáis diciendo Que ya habíais salido De una mala Y te metiste Seis meses después A vivir con otra mina Que no conocíais mucho Para después salir de ahí Y empezaste con Ya No, sí En realidad En realidad La primera No fue mala No era mala Si el tema Es que a mí me dio La locura Allá en el sur Como por empezar A hacer mi vida ¿Cachai? Como que me fui En esa ola Cosa que nunca fue Porque Como tú decís Pues me cuesta estar solo ¿Cachai? Sí, vos La cosa es que ¿Cómo se llama? Ya ahora Por ejemplo Me encuentro con la primera Con la que me había Ido para el sur ¿Cachai? Pero espérate Perdón Pero a la Número dos Digamos Con la que conviviste Ahí en la pandemia ¿Ella se quedó en tu casa? No O sea Es que nos fuimos a rendir Una casa en común Y como yo Cuando ya Yo mandé Como digo Ah ya No era tu casa Era una casa en común De los dos Claro La rendábamos las dos Pues igual obviamente Estaban mis cosas ahí Pero yo me fui Rumpí así Para que caché un poquito Yo me fui Dejé todo en la casa Me fui con lo opuesto Y el bolso de ropa Si es que lo saqué Un clásico Claro Así que ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Después de un tiempito ahí Solo como digo Como conocí O sea Empecé a hablar de nuevo Con mi él ¿Cachai? Como que Empezaron a ver lazos De nuevo ¿Cachai? Ahí Empezaron a dar las cosas Y bueno Y actualmente Estamos juntos El tema Rumpí Y lo que no Puedo entender Que en esto Quiero que me ayudéis Porque de verdad A mí me complica Es que como No me la puedo sacar De la cabeza A la número dos ¿De qué? A la número dos No me la puedo sacar De la cabeza ¿Pero sacar de la cabeza En qué? En el sentido Que he tratado De olvidar De no acordarme De ella Pero De repente Me levanto Y como que Cualquier cosa Me recuerda a ella Entonces No me recuerda Oye Espérate Pero Es que Si aquí El problema Es que tú No Que tú Recuerdes Y que a ti Que cosas Te evoquen Tiempos pasados Es que ese No es un problema El problema Es que ya Está ahí Emparejado En otra cosa Sí Lo comprendo Totalmente Rumpí El tema Es que como te digo Me genera ruido De eso De cómo se llama De acordarme Tanto de ella Obviamente Igual ella En este tiempo Que ya han sido Como dos años Que no estamos juntos Igual me Me ha buscado Me ha buscado Y yo no la he pescado Hasta que se aburrir Y va a llegar Un clavo saca Otro clavo Y va a llegar Otro tonto Y ahí estamos Pero qué querés ¿Qué querés decir tú Con Oh es que yo veo Un gatito Y me acuerdo de ella ¿Qué querés Qué pretendís Qué A ver qué Querís llamarla Querís Tirarle un puente Para allá Pura Grupo Mira ¿A qué te voy a mentir? Hoy día Compita Revisando el teléfono Me Me encontré El número de ella Y me pican las manitos Por pegarme Ni siquiera Para juntarme con ella Y saber cómo O sea Ni Ni verme Ni nada Nada de los cuerpos Nada Solamente como saber Cómo está Oye Eso pero igual A ver Vamos a hacer la pregunta La pregunta del millón ¿Cuál es mejor Para la cosa de los cuerpos? La verdad Rumpi Ay Está difícil la pregunta Está difícil O sea No es por eso Que estáis buscando A una u otra No 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 es por eso No No es que aquí No Que mira No Si aquí la otra No En cambio la otra Ah No No Ya No No mejor o peor Pero estáis bien En los dos lados Digamos O sea Yo con mi pareja Estoy la raja Estoy Estoy pero Nada que decir ¿Cachai? En cuanto a los cuerpos Uta Un siete Nada que decir De todo Ya Entonces Papi El tema El tema Netamente Como que me da por llamarla Pero igual encuentro Que llamarla Es como Es como tratar De soplar el carbón Que se está pagando No Si no Es que A ver Es que a ver Te lo digo así Esa pizza está crúa Papi Si Esa pizza Llegó crúa Te la ¿Cachai o no? Entonces ¿Qué hay que hacer? Ah no Que metamos Ah Que acá Que la Igual si la agua está crúa No Si es que lo que pasa Es que enblanda la masa Si la agua no 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 funciona Si bueno Si vale Ya 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 No Ya No funcionó ¿Para qué vaya a enredar? ¿Para qué vaya a enredar? ¿Estáis bien? ¿Dónde estáis? ¿Estáis bien ahora? Si Estoy bien Ya ¿Estáis contento? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? No No En realidad Mira Si lo miro No me falta nada Si el tema es que Como digo Me cuesta sacarme Esta comar en la cabeza Me cuesta Me cuesta Y ni siquiera es como Por el tema de los cuerpos Y No sé No sé Espérate Espérate ¿Y tú crees que llamándola Te la vaya a sacar más de la cabeza? No Porque igual Creo que puede ser Como un hincapié Para que Ya llamándola la primera vez Después va a pasar una segunda Pero por supuesto Por eso Eso se llama Pero Pero Meterte vos mismo El palo en los rayos En la bicicleta Vos loco Como meter el pie En la rueda adelante Vos mismo Claro No Pero O sea Espérate Que voy a frenar Guapa Con la pata en los rayos No Si vos estáis bien Vas encima Es una ex Con una historia familiar Que los hijos para acá Que los hijos para allá Crece Vos papi Si querís ponerle bueno Ya o no le pongáis Con la expo Es que el problema También yo siento Que vos lo que deberías Y entender Que uno no tiene que estar Pololeando Ni en pareja Ni buscando pareja Ni todo el tiempo ¿Cuánto tiempo? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 32 ¿Y cuántos años Desde los 18 Por ejemplo A los 32 En estos 14 años ¿Cuánto tiempo Hay estado en pareja De estos 14 años? No Pura Rumpir Me faltan manos Me faltan de las manos Para contar Las parejas que tenía Desde esta edad Hasta la actualidad Bueno La más estable He nacido con la que estoy ahora Por eso Siempre hay estado en pareja Sí Por lo general Así como un par de meses Que tampoco soy feo Entonces como que siempre He estado con una minita Y de repente empezamos a andar Y ya Como que ya terminamos Formalizando la cuestión Porque tampoco me gusta Andar así como tan Jugando por aquí Por allá Así como que siempre No, no, si Lo establecimos Es que te establecí Weón Loco Vos sois un gato Un par de meses Vos te tiran un paño Loco Y te quedáis Te tiran una lata A tu un weón Y te quedáis Por loco Entonces Ahí Papito O sea Solo Eso de llamar a la ex A la esta Que no sé qué Que te vaya a agarrar A chachazo Porque era loca La loque No nos acordemos de eso No nos olvidemos De que era loca La loque Era loca La loca Sí Entonces Si esta te quiere venir A mover la jaula Para acá ¿Cómo está un llamado De la esta Ay ¿Por qué no le decía A tu bololo Que no me llame Más Que me está ¿Cómo te veis Sí No Está todo dentro De las posibilidades Y obviamente Todas esas cosas Me frenan Y vuelvo Me frenan Porque aunque sea Que la llame de otro número Si quiere meter Sizaña La va a hacer Y conociéndola Entonces Vamos de nuevo A la pregunta inicial ¿Para qué querís llamarla? Si no en los cuerpos Es peligrosa Era loca La loca ¿Para qué? No Sinceramente Rumpi Para saber cómo está Ah pero yo creo que Ah ya Te lo respondo yo Está bien No Pero encuentro Que ese saludo Me puede salir demasiado Me puede gastar demasiado caro No pero es que Espera a ti Pero si Si ella estuviera mal Se sabría No La loca se cayó No tengo idea No Lo que pasa Que la atropellaron No No sé Le salió No Le encontraron una hernia No tengo Las malas noticias Las malas noticias Las malas noticias Vuelan Claro Se sabe En el tiro Si Las vuel ¿Cómo está? Yo te respondo Bien po ¿Sabía algo o no? ¿Lista? Bien po Entonces si vos Te hay a enredar Y querí enredarte Llamando a la ex Pura cosa mala Así que te vamos A ponerte un tema Nomás Esto es Todo me recuerda A ti ¿Lista?